Invitamos a todos los adultos mayores de morteros y a aquellos prejubilados porque tiene que ver con la generación de un paradigma nuevo. La charla se llama La cultura del envejecimiento en la era anti-age. Queremos vivir muchos años, pero no queremos envejecer. Somos ciertamente contradictorios y de la mano de la licenciada Sol Rodríguez Maitegui, quien se ha especializado en todo lo que tiene que ver con ansiedad activa. Mi propuesta que tiene que ver con acercar cualquiera de los públicos con los que venimos trabajando desde la cooperativa, a quien agradecemos nuevamente que nos abra las puertas con esta temática tan interesante. Vamos a estar el próximo viernes 4 de agosto desde las 17 horas, como bien decía vos, en el auditorio de la cooperativa, reflexionando un poco acerca de qué significa ser viejo, que es una palabra que muchas veces está cargada valorativamente de cuestiones más negativas, y que como todo proceso de la vida tiene que ver con el desarrollo de una etapa nueva, con el desarrollo de uno de los mejores momentos, según esta profesional, y muchos investigadores, nos van a invitar, y digo nos van, porque yo también reflexiono conjuntamente con la gente que somos adultos, pero que algún día vamos a ser adultos mayores, y que envejecer es muy bueno, porque significa que hemos tenido la posibilidad de pasar la mayor cantidad de las etapas de la vida, la niñez, la adolescencia, la adultez, y llegar con otra mirada, con otra perspectiva acerca de lo que significa ser viejos, y especialmente esta charla va dedicada o destinada a nuestros queridos viejos, porque son las personas que llegaron a este momento. Viernes 4 de agosto, 17 horas en el Auditorium de la Cooperativa. La palabra viejo, la palabra vieja, tiene que estar asociada a palabras o a ideas que nos permitan resignificar o tener otra perspectiva acerca de esta hermosa palabra, porque es una palabra muy linda. A partir de la charla, y los invito también para que ustedes vayan, vamos a ir desandando un camino que tiene que ver con esta palabra, con esta nueva, con esta etapa de la vida, y tratar de ligarlo a cosas positivas. Vamos a hablar de viejos dinámicos, de viejos que tienen otra perspectiva, de viejos y de viejas, y no solamente de abuelos, hace muy poquito fue el día del abuelo, no hablamos solamente de abuelos y de abuelas, sino de adultos mayores, que a lo mejor están solos, o que están solas, o que están transitando una de las mejores etapas de la vida, creemos nosotros, y la idea es motivarlos, cargarlos de actitud mental positiva, y a ellos y a todas las personas que trabajan con este grupo etario que conforma parte de nuestras vidas. Vamos a trabajar con videos, con imágenes, con canciones, que nos ayudan a encontrarles como otra vuelta de tuerca, bien digo, a este espacio, a esta etapa, y por supuesto que están invitados profesionales y jóvenes que quieran trabajar con adultos mayores, que tengan un abuelo, o que tengan una abuela, o que tengan cerca de su entorno familiar y sus otros significativos, una persona que esté en esta etapa de la vida. Porque no solamente tenemos que trabajar con los adultos mayores, sino sobre todo con las personas que estamos en camino o en proceso hacia esa etapa.